Gracias, un gusto. Don Eduardo Facucé me acompaña, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A pocos días, ya en el mes de abril, deberá estar habitado en un 100% el Centro Cívico Gubernamental. ¿Hay preocupación en las colonias aledañas porque ellos aducen de que se van a quedar sin el vital líquido que es el agua potable? Mire, para mí ese centro cívico es un monumento faraónico que no tenía razón de ser en ese sitio porque nos va a crear un caos vial independientemente de la carestía de agua que puede haber y eventualmente vamos a tener otros tipos de problemas. Estamos importando los combustibles, no los generamos nosotros y ellos van a estar creando un caos tan grande en la situación vial que a la hora de las verdades los gastos van a ser muy grandes independientemente de las necesidades que van a tener de agua centralizadas en esa zona. Imagínese usted, 10 mil burócratas trabajando, más las visitas que tengan que llegar, más 3 mil 500 vehículos que tienen que estacionarse ahí, más las visitas que lleguen con sus vehículos y no hay un sistema de tránsito público adecuado, el caos va a ser eventualmente tan grande que va a ser un entorpecimiento mayúsculo para los habitantes no solo de la zona sino de la ciudad. Independientemente también de que imagínese que pueda que solvente de alguna manera esa situación, pero el embudo siempre va a estar en otro sitio, entonces tarde o temprano vamos a tener el problema. ¿Puede generar pérdidas al comercio de este sector que es donde se da la mayor cantidad de comidas rápidas u otro tipo de empresarios que se han instalado en este sector? ¿Qué les costaba hacerlo en otro sitio? ¿Cuál era la necesidad de utilizar ese predio que bien servía para otros tipos de situaciones? La idea no es mala, dejar de pagar los alquileres, eso no, yo tengo que decir las cosas buenas, pero el sitio es tan desastroso para efectos de generación de riqueza que a la hora de la hora, mire, vamos a tener problemas bien, bien difíciles y no están siendo solventados. Imagínese que están haciendo un paso a desnivel, ¿verdad? Todavía no lo concluyen y ya se están trasladando ahí. Ya ahorita pasar por esta zona, ya es un caos. Imagínense cómo va a ser cuando estén en esa etapa. Don Eduardo Facucet, dialogando con nosotros. Junto a Gerson López, voy con ustedes.